Ante los recientes incrementos abusivos de la energía eléctrica, los empresarios ya dan el grito al cielo en pedir el cierre de la estatal eléctrica por su incapacidad administrativa. Es grosero, abusivo, creemos que si bien es cierto, está en la ley de energía que hay que revisar los precios, no establece casi obligatoriamente que hay que incrementar las tarifas. Yo creo que la ANE debe ser un poco más consciente e incluso la cree, no debe creer en todas las cifras que le da la ANE porque nosotros ya no creemos en ellos, nosotros creemos que estas instituciones también deberían cerrar la ANE por su ineficiencia administrativa. Reiteró el cese de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica por el cierre de las empresas para que se pierdan cientos de empleos. Entonces ya es tiempo de que se tome una decisión porque o se cierra la ANE o la ANE no cierra a las empresas porque no vamos a poder competir con altos costos de producción. ¿Por qué? Porque tendremos que aumentar nuestros precios y al aumentar nuestros precios perdemos competitividad a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional. Y si no vendemos, no tenemos ingresos, nuestras empresas van a perder o cerramos nuestras empresas y se pierden los empleos. Indica que no solo los altos costos de la energía le generan pérdidas de competitividad en las empresas y señaló otros factores negativos. No solo es la ANE, los servicios de la portuaria en Puerto Cortés, ineficientes también, 30 días o 45 días para sacar un contenedor de materia prima con altos costos, multas y recargos. A partir de noviembre próximo los hogares hondureños y empresarios enfrentarán un nuevo incremento a las tarifas de energía eléctrica por parte de las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Con imágenes de Víctor Chirino se les informó Alberto Guterres porque cuando en noticias se trata, Canal 6 siempre es primero.